Sin munición otra vez Uy, hay que pasar antes de que pase este bicho Uy, 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 cuidado Vale, nos lo hemos cargado, bien Hola a todos, ¿qué tal? Y estamos aquí en el siguiente capítulo Y quizás el último ya capítulo de la serie Jack 2, el renegado Y bueno, como dije, quizás el último Porque estamos ya al 95% de la historia Ya solo queda ir a detener a Kor Ir a detener a Kor, sí Y el jefe de los cabezas de chapas Que resulta ser el jefe de los cabezas de chapas Y ahora vamos a Ñido a luchar contra los cabezas de chapas Y detener por fin la invasión O intentar detener la invasión en la ciudad Porque mira lo que pasa Básicamente, mira, mira En serio Claro, lo bueno de la invasión en los cabezas de chapas ahora es Es, a ver cómo se lo voy a decir Mira, es que ahora los Los guardias carmesis Ocupan más de los cabezas de chapas que de nosotros Así que Ahí está Vamos a coger munición, todo lo que podamos Ah, claro, no tengo Bueno, no es lo normal Vale Vale, vamos allá Como veis, la ciudad está en guerra total Bueno, vamos a saltarnos aquí Bueno Vamos a entrar en Ñido los cabezas de chapas Este es el endgame final O sea, el último escenario del juego Por fin, qué ganas tenía de llegar hasta aquí Vamos allá Eh, sí, aquí empieza todo Bueno, un poco de munición no está Vale Vamos para allá Ah, ya están ahí los cabezas A ver, ¿es por aquí o...? Creo que sí Vaya, vaya, vaya Se ha buggeado la música Madre mía Claro, ahora hay Nuevos tipos de cabezas de chapas aquí en el nido Cabezas de chapas que nunca hemos visto en la ciudad O afuera de la ciudad incluso Y empezamos bien la misión con Dos de vida solo Y con nada de munición Qué bien, qué bien, ¿verdad? Me supongo que hay que ir aquí Y se supone que en el momento más épico del juego Que es al final Pues se buggea la música y... Vamos No se oye nada Increíble, ¿verdad? Este es... Este es el resumen de este juego Del nivel de detalles Asqueroso y de lo mal que está hecho el juego De vergüenza Pero bueno Menos mal que ya estamos en la final Así ya no sufrimos más Vamos allá ¿Dónde es? Que yo no veo nada Está todo oscuro aquí Eh... Ah, vale, ahí Hay un cabeza chapa acá, ¿no? Vale Vale Joder, cuánta munición Para un cabeza chapa, eh Ah... ¿Aquí? ¿O qué? No Por aquí Quizás Sí Cabeza chapa saltarines, ¿no? Lo yo lo llamo así Este es otro tipo de nuevos cabezas chapas Que si voy a hacer los spoilers Lo veremos en el Jack 3 Sí, ya he hecho un spoiler Habrá cabezas chapas en Jack 3 Obviamente ¿Qué pasa? ¿Ahora no tengo que ir aquí? Parece que sí Casi no hay esperanza El escudo protector está destruido Los cabezas chapas nos invadirán Jack, deberías volver a atravesar la fisura Para regresar a tu época Y abandonar este horrible lugar ¡Vamos, Jack! Merece la pena luchar por esto Resistiremos todo lo que podamos Suerte Piedra para curso Cañón Nero ¡Dale caña, colega! Ja, ja, ja ¿Tú vale esto? Tenemos la piedra precursor, ¿verdad? Se nos ha olvidado Tenemos el poder de la piedra Vamos a arreglar esto ¿Eh? ¿Te refieres a entrar ahí? Yo te cubro la espalda Sí, hemos abierto una fisura En el nido de cabezas chapas Y ahora podemos entrar Y darle una paliza Al señor Cor Que es el jefe de los cabezas chapas A ver, ¿por dónde es? ¿Por aquí o por ahí? Por aquí, ¿no? Eh... Sí, creo que sí Sí Venga No tengo vida ya ¡Hala! ¡Venga! Nada, otra vez No me digas que es el principio del todo O sea, como sea Así Vale, no Creo que tenemos un punto de control Así por lo menos recargamos la munición Vale Ahora tenemos la vida entera No como antes ¡Qué raro! Sin música el juego Vale O sea Es de pena O sea Un fallo así En un momento así De el juego Le quita toda la gracia La verdad A ver Cuando se acaban Las cabezas chapas Vale 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 Y ahora me queda munición Y fijaos Qué pedazo de bicho, ¿no? Pero tranquilos Ahí no nos va a hacer nada Y tampoco se le puede matar Vaya Me he quedado sin munición Qué novedad Un poco de munición No está mal ¿Vale? Mira Otro bicho de estos Que no se puede matar Vaya Claro Y hay que tener cuidado Con sus rayitos Porque No se hace daño Vale Uno menos Yo paso de coger Las chapas Porque ya no nos va a servir De nada O sea No desbloquearemos El siguiente poder Ni de coño Ya dijimos Que el sistema De conseguir Poderes de Jaco Oscuro Está muy Desequilibrado Así Vale Sin munición Otra vez Uy Hay que pasar Antes de que pase Este bicho Uy Uy Cuidado Vale Nos lo hemos cargado Bien Uno menos Madre mía Vale Coja la chapa Por favor Munición Bien No Vida Joder Bueno Botiquín por lo menos Serio Vamos 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 Que ya estamos cerca Madre mía Espero que no me cueste mucho Pasarme el jefe final Porque Ya sabéis Como Que paciencia tengo Con los jefes finales Ahora para arriba Ya queda menos Venga Estamos ya cerca Quita del final Ya está Ya estamos Ya estamos aquí Vale Aquí no Por aquí Es que no tengo munición ¿Cómo queréis que me pase el jefe? Es que no me dañe para Ni para llegar al jefe final Con munición O sea Madre mía Aquí con una vida Que me queda Solo Ya está Ya tenemos vía libre Parece Mola mucho la verdad La arena del final Ya estamos aquí Estamos con core Has decidido unirte a nosotros Y has traído la piedra Precursos Bien El chico hará ahora Su papel final Esta vez no Pero si el niño Forma parte de esto Y forma parte de ti ¿No le reconoces? El niño eres tú Jack Y este sitio Es donde tú empezaste En el futuro Jack es el niño En el futuro Con la esperanza De que obtuvieses la destreza Para enfrentarte a mí Pero Oni se equivocaba Ahora que has sido alterado Con eco oscuro La piedra nunca se abrirá Para ti Sin embargo Tuyo joven Todavía tiene la pureza Solo él puede despertar A la piedra Y a la entidad precursor Que duerme dentro ¿Esta piedra es un precursor? Es el último huevo precursor Mar Era muy astuto Ocultó sus huellas bien En el tiempo Y está todo Y construyendo el escudo Y la ciudad Para defenderlo Ha sido un largo asedio Pero hoy por fin Me alimentaré De la última energía vital Al precursor Aunque no me te olvides Ni una cosilla Cabeza chorlito Nosotros Tenemos la piedra precursor Por poco tiempo Vaya Eso es Jack Muerte a Cor Y aquí empieza el jefe final Vale Voy a explicar primero Que hay datos Bastante importantes En esta escena Justo antes del jefe final Que vamos a Enfrentarnos Enfrentarnos A Cor Ahora Pues resulta que el niño ese Es Jack ¿Y cómo es posible? Pues Es un juego del tiempo Son complicadas Son complicadas estas cosas Con el tiempo Pero Jack Como sabemos Jack y Daxter Están ahora en el futuro Han sido enviados al futuro Gracias a la máquina Esa al principio del juego Pero Resulta que en el futuro Está el Jack joven El Jack pequeño Que fue enviado A su vez Al futuro Para poder enfrentarse Poder enfrentarse Para poder entrenarse Al este Al Cor Ahora Claro Bueno no sé por qué No entiendo por qué El Jack joven Está en Villa Refugio Aquí en el futuro Pero eso lo contaré Creo que en el Jack 3 Que ahí se Se resuelven Bastante más cosas Pero El Jack El Jack Un poco más adulto Fue enviado A Nuestro pasado O sea Al mundo de La aldea de Sanover Al mundo del Jack 1 Para entrenarse Para después poder Enfrentarnos A Cor Cor que Viajó en el tiempo Para destruir Al chico Al chico O sea Jack Y ahora Nosotros hemos conseguido Entrenarnos En el Jack 1 Hemos sobrevivido Y ahora podemos Enfrentarnos A Cor Y poner fin Al dominio A la amenaza De los cabezachapas En la ciudad Y en todo el mundo Supongo Y bueno Es lo más Fácil que he podido Explicar Que he entendido Yo también Así que Eso es lo más fácil Que he podido explicar No creo que hayáis Entendido algo Pero Lo he intentado Así que vamos Con la misión final Jefe final Luchamos contra Cor Cor En forma de Jefe de cabezachapa Ya no en forma De abuelito Así que Vamos a ver Que tal nos va Espero que no tenga Bugs Este jefe Igual que tuvo El de Crew Y Muchas escenas Y Parte del juego Más que Estaba lleno De bugs Así que Vamos a ver Que tal nos va Y vamos allá Al jefe final A ver si Primero cogemos munición Será mejor Misión A ver Lo que hay que hacer Es disparar Al core Vaya Y como siempre Empezamos Con Con Cero de vida Casi Es que Es mejor Siempre morir Y tener más munición Joder Macho Cuántas cabezas Yacuas Madre mía Qué locura Muerte Muerte Vale Una vida menos Madre mía Es que no veo Al enemigo Madre mía Madre mía Es la mejor Es el mejor método Es el mejor método Vale Última fase Nos queda solo esto Para superarla Vale Esto es lo más difícil Porque nos persigue ahora Joder Y ahora Cómo le doy Si es que nos persigue A ver A ver A ver Madre mía Esto es lo que hablaba yo Del bug Esto es lo que hablaba yo Del bug Está bugueado En la gráfica Los gráficos Cuando hace este ataque Core Una vez más Demuestro este juego Que está fatal Desarrollado Bueno Desarrollado Trasladado De remasterizado Vale Ya no le queda nada Ya no le queda nada Joder Se me acaban los recursos Y esto no me gusta Venga Que ya no le queda nada Joder Vamos Jack Vamos Jack Qué raro Que tenga munición O sea Increíble Venga Venga Deja de seguirme Ya Core Por favor Qué haces Ya sé que estás Obsesionado conmigo Pero por favor Venga Venga Que ya no le queda nada Joder Ay No veo nada Venga No te mueras Por favor Jack Bien Muerto Jefe final Completado Juego completado Por fin Qué ganas tenía De terminarlo Y Sí señor Va a morir Core Ahí ya está Y vamos a ver La escena final Vaya Vaya No tenemos mucho tiempo He introducido las coordenadas De nuestra aldea Volvamos todos a casa Pero si estamos en casa Quiero Me temo que hay que usar El vehículo dimensional Para enviar al joven Jack A un sitio donde crezca A salvo de peligros Debe envejecer Lo suficiente Como para completar El destino Que ha cumplido Hoy Un momento Eres tú Quiero decir Soy yo Tengo que ir con él Y vigilarle Por todos los hierbajos Esto es estar en el sitio Correcto En el momento equivocado Eh chaval Cuídate Ah Y confía en mí Aléjate de los nidos De Windy En tu noveno cumpleaños Vale Lo harás Espero haber construido Bien esta réplica No sé si Es perfecto Quiera Es la misma máquina Que encontramos O encontraremos ¿Qué? Simplemente lo construí Después de ver el primero Quiero decir Se pasan mis recuerdos De... Cariño Cuanto más piensas en ello Yo cuidaré bien del niño Y no os preocupéis Volveré a tiempo Para la celebración Adiós Y si El Jack joven Fue enviado Al mundo del Jack uno Aquí está Al final Por fin Gracias Gracias Capitán Brutter Vamos No quiero llegar tarde A la fiesta del local de Daxter Tengo tan... ¿Local de Daxter? Además No es lo mío Firme Como nueva gobernadora De la ciudad Le ordeno Comandante De la nueva guardia carmesí Que me escolte A un asunto oficial ¿Queda claro? Sí señor Quiero decir Sí señora Es decir Puedes empezar a reconstruir la ciudad Mañana Esta noche Vamos a celebrarlo Con nuestros nuevos árboles Además Tipo duro Me muero por verte bailar De eso nada Vaya Bienvenidos al roedor Tiempos mejores Le echas de menos ¿Sabes? El niño se ha convertido En un apuesto héroe Uuuuh Ya es suficiente señorita Corta el rollo Cuando se pone así Es de lo más mala ¿Qué ha dicho? Algo sobre la esterilización Y ciertas partes de tu madre Mejor que no lo sepas ¡Ay! ¡Un cabeza chapa! ¿Sí? Sí que está vivo ¿Sabía lo que era él? Sí señor Qué bien ¿No pensaríais que un lagarto gigante De aliento apestoso Iba a impedir que asistiese A la fiesta más marchosa de la ciudad ¿Verdad? Sabía que eras demasiado para ellos Grandullón Ha salvado la ciudad Y mucho más Corcabeza chapa Y su amenaza Son historia Y en algún sitio Ha vuelto a empezar Una antigua raza Me alegro De volver a casa Sí Pues descansa Hay mucho por hacer Y mucho tiempo Para hacer No digas tiempo El medio de la fisura Se destruyó ¿Recuerdas? ¿Sabes? Mi madre solía leerme Cuentos sobre el mar Cuando me acostaba Me daba un vasito De leche caliente Del yaco Y un vasito chocin Cuentos Leche caliente Osito chopi Tío Acabas de destrozar tu imagen Tengo la sensación De que algún día Conoceremos a mar Quizá esté más cerca De lo que eres Eres el conductor oficial Oh no Ya estoy harto de aventuras Además Nos avisarás Antes de que algo pase La próxima vez ¿Verdad, Samus? ¿Verdad, Samus? ¿Ah? Nunca se sabe Lo que nos deparará el futuro Espera ¿Sabes algo ¿Verdad que sí, pajarraco? ¿Quién? ¿Yo? Oh no Solo estamos suponiendo ¿Verdad, Samus? Hoy ¿Majana? Solo el tiempo Lo dirá No Vas a contarlo Ahora mismo Venga Deja de pelear Chicos El futuro espera El futuro espera El memoria de Borgal Será algún creador de juego Que ha muerto Y sí, señores Final del juego Créditos finales Es hora de resumir un poco el juego Mi opinión Y toda la historia La cuestión Hemos destrozado a Core Al jefe de los cabezachapas Hemos destrozado la amenaza Que peligraba la ciudad Resulta que el joven Jack El joven Jack El joven Samus En la sombra De este juego Ha sido enviada Con el Jack pequeño A la dea de Sanover O sea Al mundo del Jack 1 O sea Al pasado Para entrenar a Jack Para que Samus cuide de Jack Y que Jack se convierta En lo que es hoy Hoy Ahora Cuando ha derrotado a Core Gracias a Samus Jack es un héroe Y todo eso ¿No? Vale Y por otro lado El El Samus de la actualidad El Samus actual Se ha quedado en el futuro Con Jack Y con Kiera Y con todos estos Y con Y con SICK Que resulta que ha sobrevivido Sabía que el tipo duro SICK No No La palmaras De una manera así Sería una muerte Bastante patética La verdad Y que vas Temas de historia Pues nada Hemos salvado el mundo Core ha sido destruido De momento Hay paz en la ciudad Thorn y Kiera Bueno Thorn y Ashin Ashin es la nueva Comandante de la ciudad La nueva Jefa Por así decirlo Y Thorn Es el nuevo jefe De la Guardia Karmes Y que le dirige Y como suponéis La Guardia Karmes Del Jack Será buena Ya no será Contra nosotros Si no estará Ayudándonos Supongo que la guerra Contra los cabezachapas Que no creo que Esto sea el final Porque todavía falta Jack 3 Vale Ahora resumiendo El juego La calidad del juego Y todos los aspectos Que Tengo que decir Que Es bastante pésimo Lo primero Esto Es un juego De la época De Playstation 2 Este juego salió En el año 2003 En la Play 2 Originalmente En la Play 2 Si que Si que Iba muy bien Iba muy fluido Y sin ningún tipo De bug O sea De eso No hay que tener duda Es un gran juego Es una gran saga De Naughty Dog Legendaria De la época De la época de Play 2 Después Hicieron una remasterización De la trilogía En la Playstation 3 Que ya Ahí Si que funcionaba También bastante decentemente Eso si que era una remasterización Fluida Pero las versiones De Playstation 4 Incluido el Jack 1 El Jack 2 Y el Jack 3 Tienen Bastante que desear Dejan bastante Que desear Y en cuestión En cuanto se refiere Solo por la calidad técnica Un 1 Un 0 Tanto Siempre Siempre Había algún problema Uno Fallos gráficos Dos Fallos En los momentos Más importantes En los jefes Y en la parte final Ahora Fallos De Por ejemplo No se escucha la música Otros fallos mecánicos De la jugabilidad Bastante pésimas Que no salta Otro detalle De Eso ya es de gameplay Que eso ya es Originalmente No se si es originalmente Del juego O O de O de La versión de Play 4 Pero Siempre faltaba munición Siempre O sea Está mal estructurado Eso Le doy otro punto Negativo En ese aspecto Siempre te falta munición Y no tienes munición Para jugar Para pasarte las misiones Y por eso Tienes que morir Mil veces Para coger Las cajas de munición Repetidas Y que te sume La munición Para tener más munición Otra cosa Que no me gustaba Otra cosa Otro punto negativo Es que Hay bastantes misiones Bastante difíciles Que no se Que no es porque Sean Super ultra difíciles Sino que porque El juego Te deja en una situación Difícil Porque o No te da munición O porque hay Muy poca munición Para tantos enemigos O simplemente Por errores del juego Que no Mueres Porque Es difícil No morir En un juego Que está lleno De 50.000 millones De fallos Gráficos De jugabilidad Técnicos Otra cosa La calidad gráfica Los frames Por segundo Son Un desastre O sea La fluidez Del juego No existe Este juego Va a 5 fps Por segundo A 5 frames Esto es lo que va No hay fluidez Tampoco Y bueno Ese es el resumen Que puedo hacer Del juego Que más que añadir Un poco de historia La historia Mi opinión De la historia Pues La historia Me gusta Pienso Que tiene Pies y cabeza Pienso Que la historia Tiene pies y cabeza Eso es lo más importante Bueno Una de las cosas Más importantes De que te gusta Un juego Por la historia Bastante lógico Los hechos Ocurridos En este juego Todo tiene pies y cabeza Todo el tema Del viaje al pasado Y al futuro Está bien contado La transcusión Cómo transcurre La historia Pues tiene bastante lógica Está bien hecho Tiene el ritmo De la historia Es bueno El juego No es demasiado largo Pero tampoco Es demasiado corto Creo que tiene Una buena duración Adecuada No se hace repetitivo Aunque algunas misiones Son bastante rollo Eso sí Pero eso ya depende De los gustos Personalmente Me gustaba más El Jack 1 Porque le tengo Más cariño Y bueno Aquí ya se acaban Los créditos Así que ya tendré Que ir acabando El capítulo Sí Ahora aquí tenemos Estamos de vuelta En la ciudad Como si no ocurriese nada No tenemos cabezas En la ciudad Así que Necesita un líder El varón Sigue hablando No sé por qué Si está muerto Bueno Mientras voy viajando Al punto S Para conseguir otro poder De Jack Oscuro Que más iba a contar La historia Estaba contando La historia Sí Que tenía pies y cabeza La historia Sí que le doy Una buena puntuación A este juego Está bien hecha Y creo que es más potente Que está mejor hecha Que la historia De Jack 3 El cuento al clima Del juego La ciudad Haven City La villa refugio En español Me gusta la ciudad En plan En general El clima me gusta Pero La conducción En este juego Es muy difícil Otra cosa Que tengo que destacar Y que Personalmente Recuerdo Recuerdo que Esto es mi opinión Recordad que Esto es mi opinión Esto ya es mi opinión Pura y dura No tiene por qué Ser peor juego O mejor que esto Pero mi opinión Es que El mapa es demasiado Pequeño Para tener tantos NPCs Juntos O de otra forma El mapa es No es tan pequeño Pero Está Hay tanta Acumulación De NPCs Como veis ahora Y los callejones Son tan Estrechos Mira ya me persiguen Otra vez Los callejones Son estrechos El camino Es tan estrecho Que hay tanta gente Que es Todo un caos Básicamente Otra cosa Por arriba No puedes volar Porque te chocas Siempre Y siempre O te dan Te chocas O te mueres Porque chocas Y vamos Es imposible Tienes que ir por abajo Porque hay demasiadas Personas volando Eso es otra detalle Que bueno Esos ya son detalles Que son opiniones Más que detalles Que bueno Yo creo que puedo resumir Ya el juego Ya no tengo nada más Que ir al juego Comparando Con el Jack 1 Ya digo Me gusta más el 1 Es más sencillo Es más corto Pero es más intenso Tiene una idea clara De la misión Tienes que hacer Desde el principio El juego te dice Lo que tienes que hacer Cuál es El trayecto Que va a tener Y eso me gusta Las historias claras Y bueno Antes de terminar De acabar Esta serie Vamos a recoger El penúltimo El último O el siguiente Poder oscuro Ahora que llevas El peso de la oscuridad Sobre tus hombros No puedes salvarnos Solo Nuestra última esperanza Reside en aquel Al que el dolor No ha tocado Debes proteger A esta joven criatura En el momento De la verdad Te concedo Otro poder oscuro Ahora Jack oscuro Es invencible Si creo que este Es el último poder O el penúltimo Ahora Cuando tengamos Jack oscuro No nos pueden matar O sea Podemos hacer Lo que nos dé la gana Mira Nada No nos hacen nada Somos invencibles Y ya solo quedaría El último poder Que es imposible De desbloquear Como ya dije El último poder Es creo que Jack ilimitado Jack oscuro Ilimitado No se si esto es El siguiente poder O eso se desbloquea En los secretos Pero bueno Voy a dejarlo aquí Vamos a ver Aquí Cuanto hemos llegado Hemos tardado 10 horas 48 minutos En pasarnos Nos ha durado el juego Y yo creo que no tengo Nada más que añadir Bueno Vamos a ver aquí Los secretos Si Aquí veis Tenemos Cosas estúpidas Bueno Graciosas Escenas Invertir carreras Selección de niveles Por eso Hace falta Mucho Muchas esferas Que también es imposible De conseguir Munición ilimitada Jack oscuro ilimitado Invencibilidad Modo héroe Vamos a guardar la partida Y vamos a dejarlo aquí Y yo creo que ya está Podemos desprimir Nota final del juego Que le doy A esta Esta versión De playstation 4 En concreto Un 3 de 10 3, 4 Porque La historia Solo la salva la historia El resto Detalle técnico Y todo eso Es una puta mierda O sea Eso hay que decirlo Lo siento Pero han destrozado El prestigio Del Jack En la play 4 Y bueno Se hablaba De un posible remake De la saga De una empresa Pero Eso Siguen siendo rumores Que no están confirmados A ver si En la play 5 En la siguiente generación Que saldrá A finales de este año Pues Hay noticias De un remake Posible Y bueno Este juego Completado Era uno de los últimos Que he completado En la play 4 O sea Probablemente Este sea El antepenúltimo O el Uno de los últimos Jugos Que jugaré En play 4 Estamos ya A la vuelta a la esquina De la nueva generación Y por supuesto Cuando salga Supongo que saldrá En noviembre Que ya estamos A Hoy día Que lo estoy grabando 17 de agosto Pues ya no queda nada Espero Que no se retrase Por el tema del COVID Y Podremos Disfrutar Y podré traer Un poco más de calidad Al canal Nuevos juegos Nueva máquina Nueva consola Nuevas ilusiones Tengo muchas ganas Pero de momento Vamos a seguir Con la play 4 Acabar La La etapa El ciclo De la play 4 Con otros juegos más Y también voy a anunciar Ahora mismo El siguiente juego Que La siguiente serie Que voy a hacer Que supongo Que es bastante Más corta Que esta El siguiente juego Que voy a subir Que voy a jugar Va a ser Call of Duty Modern Warfare 2 Remasterizado O sea La versión El modo campaña De la historia O sea Del juego Modern Warfare 2 Original Y ese es el juego Ese es el anuncio Que iba a hacer Antes de terminar Que casi se me olvida Que el próximo serie Va a ser ya El Call of Duty Modern Warfare 2 Y después volveremos Y después volveremos a Jack 3 Supongo que después Del modo Warfare O incluso jugaremos Otro juego Subiré otro juego Antes de subir El Jack 3 No sé De momento Quiero descansar De Jack Otra vez Como hicimos Con Jack 1 Que creo que Era un mes Lo que tardé En volver a subir Jack Un mes Un mes y medio Así que más o menos Para otoño Cerca de ya La nueva generación Subiremos La última parte De la trilogía Pero de momento Aquí lo dejo Aquí dejamos a Jack Y sus aventuras Y nos vamos a centrar Ahora en Call of Duty Así que muchas gracias Por ver esta serie Si la habéis visto Si no la habéis visto Igual sé que no tiene Visibilidad Esta serie Pero algún día Dentro de 50.000 años Cuando lo veáis Pues lo veréis Y bueno Aquí creo que no tengo Nada más que decir Ya no voy a alargar más Muchas gracias Gracias por verme Gracias por seguir La serie A una persona en concreto Que sé que esta Me está viendo Y ya está Un saludo a todos Y nos vemos En las siguientes series